Las siguientes empresas juegan el otro partido con Claudio de Estefano, Puma, Grupo Orígenes, Lecoq Sportif, Badvisor, Fila, Mastercard, Kappa, Arena, Megatlón, Merrell, Gatorade, Prince, Timberland. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas mañanas. ¿Qué dices? ¿Cómo te va Claudio? Muy buenos días para todos. Muy bien, tenemos una nueva edición del otro partido, donde te contamos cosas que no ves en el mundo de los deportes. Y en este caso trajimos a nuestro amigo Alfred, que vino vestido de árbitro porque cuando él se viste de árbitro es porque hay un versus. ¿Y un versus entre? En el golf, en el mundo del golf, algo que se viene dando vueltas hace varias semanas, con muchos torneos, mucho PGA. Y lo que te traje hoy son dos remeras. A ver, dale. Dos marcas importantísimas, que son Nike, la remera de Tiger Woods, una de las tantas que usa él, que lo viste al mejor jugador del mundo. Y la de Pink, que es la que viste a nuestro mejor jugador. ¿Qué le dio esta remerita? Esta es de mi marido. ¿Qué le dio esta remerita? Hoy está sin estrenar, así que... Y la de Pink, del Pato Cabrera, que es... Esta no es su marido, no, no. No, mira, es X-XXXV. La del Pato Cabrera, de Pink. Una gran marca del mundo del golf también. Bueno, eso es lo interesante, ¿no? El versus se da desde una marca, como decía Sofía recién, como Pink, que es una marca del golf, que tiene indumentaria de golf, que tiene guantes, que tiene palos. Y por el otro lado, Nike, que es una marca global, que decidió apostar muy fuerte al número uno del mundo. ¿500 millones, me dijiste? Sí, la fortuna está valuada alrededor de 500 millones de dólares. ¿Y va a llegar a...? Y se cree que en el 2026, que es el año más o menos en que cree que se va a retirar, podría llegar a los mil millones. Un numerito, ¿eh? Y lo interesante, en este caso, es que Nike decide, como estrategia, buscar al número uno, de alguna forma también para comprar historia, ¿no? Bueno, ahora, le hace la indumentaria, le hace los palos de Nike, salvo uno. Salvo la madera. Y Nike no es el único que compra historia con Tiger. Tag Power también, la marca Relojes, también compra historia con Tiger en el 2005, cuando decidió hacer el famoso reloj que le acomoda el swing, no le molesta a los jugadores de golf cuando hacen el swing. Bueno, Tag Hoyer, una marca muy importante de relojes focalizada en los autos, decide entrar también en el mundo de golf. Casi 1.200 dólares sale el reloj. ¿De Tiger? El Tiger. Sí, que pesa poquito, está bueno. Es que lo normal es que los golfistas no usan el reloj, por el guante, por todo, entonces es una buena medida. Bueno, esto es el otro partido, te contamos todo ese tipo de información, vas a poder engancharte con muchas cosas más que nosotros, con Alfred, que le vamos a sacar la camiseta de árbitro, le vamos a poner alguna otra, con algún premio que vamos a tener en un ratito, nada más después de la nota que vas a ver en un rato, y bueno, ¿a dónde puede mandar mail la gente? Sí, pueden mandarnos un mail a elotropartido, arroba tacesports.com.ar, y quedate porque además de que el programa está muy bueno, al final vamos a hacer el famoso sorteo, con algo muy especial. Vamos, dale. Me detengo aquí un segundito nada más, en el entrenamiento para contarte que en el rugby uno puede mirar cómo los sponsors van buscando ubicaciones, lugares, fíjate que Newman City Goat hoy tiene la estática, cuando Newman es uno de los pocos clubes de Capital Federal que no tiene consoreo en su camiseta por una decisión estratégica. Hay otros que buscan un público determinado y hay otros que quieren acompañar al equipo, porque tal vez tuvieron historias de cuando eran jóvenes porque sus hijos jugaron ahí. Y este es el caso de San Martín, un equipo que supo tener a Serafín Dengra como emblema, que ahora tiene la camiseta micro y tiene a una compañía llamada CGM Leasing como sponsor en su camiseta. CGM Leasing es Coin Global Markets, división de leasing de una sociedad de bolsa muy reconocida como es la que dirige Jorge Cohen. ¿Por qué está en la camiseta de San Martín? Y bueno, sus hijos jugaron ahí, él es del club y entonces dijeron vamos a acompañar al equipo en el torneo de la Urla. Estrategias que toman algunas empresas de acercarse a un deporte, en este caso el rugby, buscando la alternativa de posicionar una marca o de acompañar al equipo donde sus hijos jugaron. Si te parece bien, seguimos aquí compartiendo esto que es el otro partido, donde hay cosas que no ves, pero pasa. Nueva Gatorade Non-Stop El otro partido es marketing, el otro partido es management, el otro partido es arte vinculado con el deporte. Y por eso le invité a Ricardo Martínez Galvez a que venga a compartir conmigo esta mañana de Taze Sports, porque me impactó una imagen, este es un grabado de un cuadro, uno de sus cuadros. Yo estuve ahí ese día en el que Riquelmen en el 2001 levantaba la copa que Boca le había ganado con susto al Cruz Azul. Y bueno, hay más para poder mostrar, ¿no? De jugadores, desde un lugar, desde otro lugar. Ricardo vino aquí a compartir con nosotros el otro partido, porque para hacer esto no solamente tenés que estar pintado, tenés que ser futbolero. Yo, desde chiquito, yo siempre cuento, yo hacía los blogs enteros, bueno, yo tengo 50 años, así que los blogs hice de 100 hojas que eran así, amarillitos, y yo los dibujaba todos, todos, con todas las tribunas, logos, los cositas. Y bueno, me encanta el fútbol, fui desde chiquito al fútbol, me escapaba de casa para ir al fútbol, y además me encantaba la pintura. Ricardo, ¿cuántos cuadros hiciste más o menos, vinculados con el fútbol? Sí, tengo más o menos como 60, 50, 60, 60 más o menos. Y, digamos, ya algunos ya los vendiste, ¿volvés a reponerlos más o menos, o son cuadros medio únicos? Mirá, yo, te voy a ser sincero, algunos, muy pocos he vendido, porque no quiero desprendernos, porque son únicos. Y parece, parece... No soy el arquitectón, digamos. Claro, porque eso me lleva... Bueno, esas de las satisfacciones que me da a mí recorrer el país, que lo recorro, porque me llaman de lugares, de pueblos, de peñas, de ciudades. Fontana Rosa me ha llevado a Rosario, a Valle Blanca, a Paraguay, a Japón, la Cancillería. Y ahí tengo una anécdota muy buena que quería mostrar, un cuadro. Ajá, por eso lo tenés escondido ahí. Claro, no. Ajá, en realidad es el... Yo te lo muestro. Ahí, 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 muestro. La cámara te lo va a tomar. Que no haya reflejo. Bueno, este cuadro de Maradona, que es el cualquiera, yo creo que cualquiera se puede dar cuenta, que tenga un poquito de memoria, que sea futbolero, no importa si sea de Boca de River, que es el gol. El gol del 3 a 0. Increíble. Increíble. Partido de Río, ahí estaba en la colinda. Exactamente. Lo dejó pagando Cibler y a Tarantino. Sí. Bueno, cuando yo hago este cuadro, bueno, lo llevo a Japón, Maradona, yo estoy exponiendo en el centro de corresponsales extranjeros en Japón. Sí. En Tokio. Donde han pasado las grandes oportunidades. Y ahí fue a dar una conferencia a Pelé, que pasó, vio la muestra que estaba. Y después vino Maradona. Y quiero decir que había el doble de periodista de cuando fue Pelé. Sí, sí. De Maradona. Y bueno, en medio de todo el lío de los periodistas que yo, se acercó Maradona al cuadro, muy gentilmente. Me, bueno, me agradeció, me pintó, me lo contó tal cual, como si yo no lo hubiera visto. Me dice, no, la agarré así, la pisé, le hice así, la filiol, pero para mí era mágico. Y después me lo firmó. Bueno, ¿y cuánto vale uno, más o menos? Y los cuadros están, como mínimo, los más baratos en 3.000 dólares. Sí. Bueno, hay cuadros muy grandes, un metro y pico por otro metro y pico, y un metro y treinta por otro. ¿Y con los grabados sí lo lográs poder? Sí, bueno, estos son las láminas que se han hecho, y que bueno, eso sí, eso se puede adquirir. Interesante, ver el arte vinculado con el deporte, es lo que vemos aquí en el otro partido. ¿Estás pensando en hacer de otro deporte o siempre fútbol? No, 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 porque esto es, vos no podés hacer algo, y es lo que yo siempre sostengo. Yo no, el fútbol, él le da una identidad al deporte, al mismo fútbol, el hincha, una cosa increíble, no se le da otro deporte lo que tiene aquí en el fútbol. Las cosas que yo he visto a través de los hinchas, en sus viajes, lo que lloran, lo que sufren, lo que gozan, todo eso, no lo tiene otro deporte. Y aparte, yo, lo tenés que hacer, tiene que ser auténtico. Y bueno, y lo hizo Ricardo Martínez Gagos y lo compartió con vos y conmigo en esto que es, en otro partido, en lo que no ves, pero pasa.